El número 20, es categoría 2005 en esta oportunidad de toco, acá está el profesor. ¿Van cambiando las categorías año a año? Año a año se van cambiando, sí. Así que es 2005. Número 20. Número 20, declarado de interés municipal. Declarado de interés municipal, vienen 16 equipos, ya casi todos confirmados. ¿Te acordás? ¿Son los de Salto todos? Todos los de Salto, Deportivo Morón, 9 de Julio de Lanús, Villa Sanguinete de Arrecife, acá tengo un papelito, Sporman de Carmen de Areco, Juventud de Rojas, Obras Sanitarias, bueno, los de acá de Salto, Ñuberi de Rojas. Y se va a jugar todo ahí en el Guisermo Cepeda con las canchas cruzadas, como siempre. Con dos canchas cruzadas, como siempre, sí. Del 26 al 30. Termina el sábado 30. ¿A qué hora sería la inauguración del domingo 24? Aproximadamente 19 horas. A las 19 horas. 18.30, 19, queremos empezar temprano para que la gente que viaje, también después se pueda volver a su casa lo más temprano que pueda. Y el cierre sería el sábado 30 a la noche, ya cuando se termina. Ahí sí, va a terminar a las 2 y media, a la 1, como está terminando el porro. Entrega trofeos para todos los chicos. Así hay trofeos para todos los chicos, sí. Bueno, perfecto. Y como siempre, ¿hay un día de descanso? Sí, el miércoles. El miércoles, el día de descanso. Lo único que se cambia, se modifica si llueve. En la semana no hay descanso. ¿Usarían el gimnasio tal vez o no? Sí, sí, sí. Posiblemente sí. Si usarlo se usa, se ve el estado de la cancha y si no se... En los pedajes, hoy nos confirmaron el CEF. Para la gente de Lanús, 9 de julio de Lanús y algunos que precisen de Morón. En el centro hay pegadito a compañía. Pegadito a compañía. En el gimnasio del CEF. Bueno, bárbaro. Así que ahora lo que queda por delante es todo trabajo. Armar las cantinas, que es lo más importante para ustedes. Y boletería. Boletería, precios accesibles para que la familia... Porque nos ponemos a la altura de las circunstancias, la fecha del mes y tratar de abaratar los costos y que todo nos vaya bien. Que el clima acompañe, eso es lo fundamental. Va a ser lo principal. Bueno, por supuesto vamos a estar acompañándolos entonces. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer a los papás 2005 que van a colaborar junto con la comisión. Van a ayudar. Con la comisión de fútbol infantil, comisión directiva y los padres. Y los padres, los padres de categoría 2005. Y desearles suerte a los chicos nuestros. Es competencia, así que por ahí... Es jugar, entretenerse a esta edad, lo que vale... Es muy importante sacar... Lo que vale es entretenerse. Exactamente, sí. Exactamente.